Por un lado está el instinto natural y por otro el control Hay que combinar ambas cosas en armonía El ideal es la innaturalidad natural Yo, me perdí en el tiempo, por el altiplano Del chi rápido lento va pa'l front de Andromes Piano Con la afinación de Feliciano Acepto el destino que venga tarde o temprano La meta es un meta, es en mi finish Dijo Bubba Z, vuelve al comienzo tus lyrics Como traigo el verso terzo al universo como Willy Vengo de otro mundo, el mío y no el de Mikey Phillips Llevo el yin, 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 con el yang Nada de dualidad, es que mi plan no tiene plan Si no hay motivación yo me lo invento Y más que lo que veo, pa' mí es verdad lo que yo siento Cuando veo a mi alrededor, siempre aprendo algo Aprendo que siempre hay que ser uno mismo Hay que saber expresarse y tener fe en ti mismo No me enocuciono, no más, lo dejo pasar, digo De ser algún plan que el universo me trepa casi, digo No sé que será la verdad, la vida sorprende al que nada espera No sé si me entiendo, es que el rapé y supera Si usted lo supiera, cualquiera podría morir el día que menos lo espera Si usted lo tuviera, claro, que fome sería Paro, viro poesía, ya lo sabía Es que el como fiera, si va a pasar, va a pasar aunque no lo quiera Humildad del destino, Catrino, deporte el vecino Si no me dio lo tuyo, hermano, yo fui yo sin ser mequino Comparto yo una cosa así, el universo provee con fe Y no soy adivino, ok, si es que viene crazy, palmente lazy Con un flow mental como un auto de racing Y si parece problema, transformo en oportunidad Como en la publicidad del illuminati de Jaycee Que existe porque nosotros le damos poder ¿Quieres cambiar el mundo? Entonces elige bien qué creer Pa' mí todo está perfecto porque de algo hubo que aprender Es que llegar está mejor, solo se trata de ser Llevo el yin, 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 y Gracias por ver el video.